Hola, bienvenidos a todos. Estamos preparando un nuevo vídeo en el cual vamos a ver esta ficha de trabajo que tenéis para hacer y vamos a utilizar casi todas las herramientas de dibujo que estamos viendo hasta ahora. Todos los lápices de grafito que necesitamos para terminar esa obra. Bien, intentaremos dar un papel o trabajar con un papel un poquito más fino para que veáis también la diferencia y es un papel ya para obras terminadas y espero que os salga todo muy bien. Vemos el proceso poquito a poco. Hasta ahora va la intro. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!